Este es un paraje, lejos de toda civilización, de toda ciudad con tecnología. Escuchen el canto de esos pájaros. Son unos pájaros, unas aves negras, más pequeñas que los cuervos, que se les conoce como zanates. Algunos les dicen calandria negra, pero bueno, tienen más de diez cantos distintos. Retomando el tema, perdón, amables seguidores míos. En estos parajes, lejos de toda civilización, de ciudades tan hermosas como Los Ángeles, San Diego, Miami, Londres, Nueva York, la Ciudad de México, China, etc. Quiero que vean cómo todavía hay bazares donde podemos encontrar de todo. Desde refrigeradores viejos, anaqueles, botes, recipientes para la leche. Vea lo que usted quiera ver, jaulas en el centro. Un cráneo de una vaca o de un toro y a un lado a otro. Y triciclos, máquinas de coser, platos, placas. Esto para mí vale oro. ¿Sabe por qué? Porque en primera puedo verlo y escuchar los gallos. Estoy vivo y lo disfruto como no tiene usted una idea. Atrás una palmera para que se imagine usted el calor tremendo. Dice aquí en mi camioneta, 43 grados centígrados. ¿Está bien? Solamente quiero compartirle que la vida no solamente es donde usted está, en su casa, en su comedor, viendo la tele, en la alfombra, un edificio, viendo autos de lo más hermoso como su servidor que ha viajado casi en todo el mundo. Sino también aquí, en estos parajes tan hermosos. Vean nada más, una carretera rural. El cielo azul. Las aves. El servicio urbano. Unos cables. Los pájaros cantando. No me lo tomé a mal. Porque vida solo hay una. ¿Y sabe qué? Una corona para disfrutar. Le mando un abrazo donde quiera que usted esté. La reflexión de este video es para que diga efectivamente, ¿no? A lo mejor está preocupado. Preocupada, ansiosa. Y ni hace caso de lo que yo le estoy diciendo. Pero no se clave en sus problemas. La vida no solamente es donde uno está. La vida es bien bonita y donde uno quiere llevarla y hacer. Se llaman micromundos. Y los micromundos son nuestra casa, las ciudades, los lugares, las personas. Hay más gente afuera. El mundo es tan grande que vale la pena conocer. Mira más qué bonito cielo azul. Increíblemente azul. Y es escuchar de las aves. Me invitan a comerme una nieve que veo que por ahí están vendiendo. Os amo a todos y que Dios me lo bendiga donde quiera que ande. ¡Vámonos!